Pero avanzamos con más temas, siendo la 1 y 8 minutos de la tarde, pues Bucaramanga vuelve a recuperar la categoría especial. Para conocer detalles de este tema, establecemos contacto a esta hora de la tarde con nuestro compañero Carlos Cárdenas. Carlos, buenas tardes. Adelante. Cordial saludo. Pues este es el Parque Romero, uno de los parques más importantes que serán recuperados con el presupuesto del próximo año. 40 más estarán dentro de este proyecto, pero de igual forma, tres colegios serán reformados. Con esto se busca crear más de 10 mil cupos escolares para el próximo año. Se construirán tres parques nuevos y otros 40 serán remodelados. Esta será una de las inversiones más importantes contempladas dentro del presupuesto del próximo año. Un 25% de mayor inversión, más de 122 mil millones de pesos en inversión en infraestructura, 10 mil millones de pesos para la recuperación de la malla vial, 40 parques, mejoramiento de los parques en los diferentes barrios y comunas de Bucaramanga. Otras inversiones importantes se realizarán en tres plazas de mercado, La Concordia, San Francisco y Guarín. Se destinarán 13 mil millones de pesos para estos centros de mercadeo. Uno de ellos es la remodelación o reconstrucción del Parque Romero. Se van a intervenir tres plazas de mercado, la Plaza Guarín, la Plaza San Francisco y la Plaza La Concordia. También se remodelarán tres colegios, el Tecnológico, el INEM y el Santander. Así se crearán 10 mil cupos escolares más. Importante, dentro de las finanzas se recupera la categoría especial en la capital santandereana. Recordemos que en el periodo de Rodolfo Hernández se bajó a primera categoría. En el periodo de Rodolfo Hernández, Bucaramanga, perdió la categoría especial pasando a primera. Uno de los motivos es la falta de información que la administración no presentó a la Contaduría General de la Nación. Mano manejos administrativos, no se entregó la información a tiempo, los ingresos de recaudo de los ICL, ingresos corrientes de libre destinación, no fueron los que exigía la ley. Por eso se pierde la categoría del municipio, que es un mal mensaje económico a la inversión nacional y extranjera. Hoy se recuperó esta categoría, pasando de primera a especial. Esto significa más recursos nacionales y la capacidad de endeudamiento. Pues ese es un impacto que lo califica la Secretaría de Hacienda, pero tendríamos una capacidad de endeudamiento de aproximadamente más de 200 mil millones de pesos por el buen comportamiento financiero que ha tenido la ciudad. Son un poco más de un billón, 100 mil millones de pesos el presupuesto que tendrá la ciudad de Bucaramanga para el año 2022. Esta es la información que tenemos por el momento. Yo soy Carlos Cárdenas, Oriente Noticias está informando. Gracias. Gracias.